A una flor no se le grita. A una flor no se le pide que nazca. Se puede llorar sobre una flor, rogar compasión a una flor, pero siempre por debajo de la flor. Uno se rinde a una flor, aunque la arranque para quitarle los pétalos, aunque la pise o la ahogue, tumbándose encima de ella y toda su familia. A una flor no se le gasta una broma, porque no la entiende. A una flor no se le pide amor, porque no lo tiene, porque no lo tiene nadie, como tampoco el aire tiene a la lluvia, aunque la lluvia lo atraviese para llover. Nadie le pide favores a una flor, nadie intercambia nada con una flor, nadie fabrica intereses con una flor. La flor está, la flor está quieta, con sus cosas de flor, su esencia de flor, siempre más pequeña que tú y más contundente. Es estoica la flor y no se puede sacar beneficio de una flor, aunque compres la flor y vendas la flor y la lleves a los hospitales o a los cementerios o a los cumpleaños. No se puede comprar una flor, aunque reproduzcas la flor y te hagas un florero o un campo. A una flor no se le pone rostro, ni genio, una flor no gime ni mata, no tiene bebés una flor, no le crece la tripa a una flor, ni se deprime una flor. A una flor no se le pide que cante, porque no puede, y sigue viva la flor aunque no pueda cantar, no sabe que no puede cantar una flor, porque no tiene conciencia la flor, solo tiene colores y formas y olor. Una flor no piensa, una flor no se lía, una flor no supera sus miedos, no tiene fantasmas una flor, ni dilemas morales, ni contradicciones o deseos impíos. No tiene vergüenza la flor, ni memoria, así que no escribe su autobiografía una flor, ni da consejos de flor, ni da consejos de flor, una flor. No da nada a una flor, porque no tiene nada a una flor, tan fácil una flor. No sé qué hay más cierto que una flor, más salvable que una flor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!